Kelly González realiza una denuncia por una presunta negligencia médica con su hijo menor de cuatro años, quien se encuentra remitido en observación. La mujer asegura que el menor es ingresado por un dolor de cabeza y ahora presenta otros síntomas, entre ellas una alergia. El niño le aplicaron medicamentos para el dolor y desinflamatorios. La primera ingresión que fue el día martes, me lo devolvieron inmediatamente para la casa, me dieron que era algo normal, que el dolor y la inflamación pasaban. El día miércoles lo ingreso nuevamente porque el hematoma que tenía en la cabeza le aumenta y lo traigo por dolor en la cabeza. El niño hasta el rato le hacen examen, me le aplican un medicamento que es la dipirona sin hacerle pruebas, sin hacerle nada al niño, solamente le aplicaron el medicamento. La reacción del niño inmediatamente es una alergia, que por momentos me le quebraba la respiración. González afirma que el menor de edad ingresa en buen estado. El niño ingresó caminando, el niño ingresó comiendo y el niño hasta la hora no come, no camina bien, permanece con el dolor, inflamación, se queja demasiado, llora por el dolor y tiene el estómago demasiado inflamado. Al estómago pues ya le hicieron un lavado, pero el niño persiste con la inflamación y el dolor. El equipo de enlace noticias hizo presencia en el lugar para buscar algunas respuestas, pero esta no fue oportuna, debido a que la entidad manifestó que se encontraban en una reunión y no podía atendernos.